El periodista Fernando Berlín se ha convertido en noticia en las últimas horas, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de su intervención en el programa La Milada Crítica de Terecinco. Haciéndose eco de la polémica generada, tras la denuncia de la pareja de Díaz Ayuso contra la Fiscalía del Estado, Fernando Berlín se ha llevado los aplausos en las redes sociales, tras esta contundente descripción de lo que realmente está pasando. Me parece muy bien que si un ciudadano ve o ve o entiende que sus derechos se han puesto en peligro, se han amenazado, me parece muy bien que recurra a la justicia y por lo tanto la pareja de Isabel Díaz Ayuso hace muy bien en hacerlo. Y si esto se lleva por delante al fiscal, pues que se lleve por delante al fiscal. Pero esto es muy gracioso porque tenemos una luna gigante y un dedito apuntando a la luna. La luna gigante es un señor que comete un fraude importante, relevante, no es una cosa menor, que además es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además, bueno, de pronto empiezan a emerger... El gobierno utiliza todos los recursos del gobierno. Espera, espera, que vamos, porque tenemos la luna gigante que aparece, por cierto, y rumpe en la actualidad mucho antes de lo de Begoña, porque luego lo de Begoña ha sido una nube... No, perdona. El día en el que se levantan las dos peticiones, la de tratarlo penalmente. Y los datos, 22 de enero de 2024. Déjame que termine. Y aparece una nubecita que permite distraer la atención. Mira, mira. Pero en el fondo lo que estás haciendo es... No, no, fijaros en el dedo, fijaros en el dedo, porque la luna es ahí. Luna llena. Ya se ha enterado de que esa luna es la misma situación. El reconocimiento de un delito explícito negado en una rueda de prensa, con además, con la participación de algunos miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid, y desmintiendo noticias, operando las instituciones, en supuestamente favor de un particular. Yo, la verdad es que aludino colores. Pero eso sí, fijémonos en el dedo, fijémonos en el dedo. No miréis a la luna. No miréis a la luna. Si me dejan, muy breve. Venga, vamos. Gracias. 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 Gracias.